Ella te empila, para Megadiva se perfila. Háblale de Gucci, no le hable de nai ni fila. Siempre cargue en su mochila una ropa aparte. Pa' fugaces de la clase por otra parte. La mejor parte es que ella no da su parte. Ni por cara bonita, si hay dinero se comparte. Comentan los sicarios que su amor es monetario. Ya le hizo la segunda a su mamá con sus ovarios. Algo rutinario, carros en el vecindario. De todas las marcas y modelos ordinarios. Ella vive de su nalga porque está fenomenal. Cuerpo descomunal y cambia de look semanal. Extenciones de pelo, sí. Muy cara, por cierto, parece que viajante. Y no ha pisado ni un aeropuerto. Con la cara bonita, parece riquita y nata. Pero es mala, el piercing y tatuaje la dilata. Todo el mundo está puesto pa' lo de él. Aquí nadie es palomo hace rato. El sol sale siempre cuando va a llover. Aquí todo el mundo está en desacato. Todo el mundo está puesto pa' lo de él. Aquí nadie es palomo hace rato. Hace rato. El sol sale siempre cuando va a llover. Aquí todo el mundo está en desacato. Menor prende y se transforma pa' pararlo. Aquí no hay forma porque su cuerpo no depadra el tigueraje. Aquí es su norma, estoy en búsqueda. Tengo el material, ¿cuánto tú das? A mí me pagan por matar. Me miraste mal y pras, la vida se te va. Del aguajero está virao, del palomo está virao. En la calle está virao, tiene gorra, ten cuidao. De los puntos está virao, ya no quiere hacer mandao. Ya sí está desacatao. Y tiene su quincea cuarta por lo ajeno es que te asalta. Si te pone de palomo, está buscando que te parta. Con los polis ya te empalta, recuerdao por Santa Marta. Y de la fiscalía le han llegado pile de cartas. El menor manga su tutuma, o los piatias él le suma. ¿Qué le importa que seas rabia? Su 3-8 es la vacuna. Y el ojo con los Jordan, Gucci, Puma. Y está futrao con los capos que han mangao su fortuna. Todo el mundo está puerto pa' lo de él. Aquí nadie es palomo hace rato. El sol sale siempre cuando va a llover. Aquí todo el mundo está en desacato. Por su cuarto, todo el mundo está puerto pa' lo de él. Aquí nadie es palomo hace rato. El sol sale siempre cuando va a llover. Aquí todo el mundo está en desacato. Por su cuarto. Big O en el instrumental, Caja Musical Studios, El Batallón, Tulo A.B. Mistake, Lápiz Consciente, Icky Rap, Heidi Brown, Nato, Tutti MC, La Melaza, Herrera City, Los Mina, Moltari Records, Moltari Records. Y Tulo Aves, Tulo Aves, Olay, El Batallón, Ronin, El Ingenio.